Creo que es un resultado que nos pone la pelea, nada está escrito. Creo que tenemos que ir a hacer un partido muy inteligente allá en Fortín. Sabemos ya ahorita el tipo de juego que ellos mantienen, así que debemos estar atentos de todas las situaciones. Vemos que es un equipo que te maneja saltando las líneas, buscando la peinada, son jóvenes rápido en la parte de enfrente. Así que estamos en la pelea, no creo que haya sido un resultado malo. El simple hecho de ir con un empate y tener la posibilidad de que con un gol también podemos tener la calificación, nos deja muy tranquilos, así que tenemos que trabajar el día de mañana con la recuperación y ver ya los puntos claves que ellos tienen como fortalecimiento. ¿Qué tanto te afectó no tener a Eric, termina sin pista de una calentación entre el juego aéreo? ¿No te ha hecho fuerte adelante? Sí, nosotros jugamos siempre a lo que ellos nos muestran, así que la ausencia de Carvalho sí nos afecta mucho porque es un referente arriba. Sabemos que en cualquier ratito con la habilidad y la fuerza y la potencia que tiene te puede definir un partido, pero lo supimos sufrir bien con los jóvenes que entraron. Al final tuve que echar mano de un joven de fortaleza como lo es Emanuel, que la verdad incomodó y fue al frente y por ahí tuvimos esa duda. No sé, la verdad tenemos que ver la repetición, pero yo creo que por ahí nos pudimos ir con la ventaja. Pero contento con el esfuerzo de mis jóvenes, la verdad creo que se brindaron el día de hoy y pues vamos a ir a Fortín a buscar el resultado y buscar el pase a los octavos de final. ¿Qué opinas de tu opción de tu portero que fue también determinante para este marcador? Sí, sabemos que William venía bien, le dimos descanso en los dos últimos partidos, pero hoy no se mostró porque está ahí de titular, ahí tuvimos dos desatenciones en el juego aéreo de ellos y la verdad tuvimos la segunda jugada que no supimos marcar bien, pero al final de cuentas pues para eso está, para sacar las difíciles y lo hizo muy bien el día de hoy. ¿Cómo calificas este resultado? Pues positivo, el primer objetivo que nos paramos para este partido es mantener el cero atrás, principalmente jornada a jornada nos hemos sacado el objetivo de que no nos metan gol, entonces como eso el esfuerzo de los chavos fue muy bueno y cumplimos el primer objetivo. Las llegadas que tuvimos desgraciadamente no las pudimos concretar, pero bueno, verlo de manera positiva, sacar lo mejor del partido, analizar la situación y cerrar en casa de buena manera. ¿Les da una confianza mayor el hecho de que hayan terminado invictos jugando como lo que hagan en el torneo? ¿O la cuestión de liguilla es otra cuestión muy diferente? Se les decía a los chavos, estos puntos de aparte, lo que se hizo en la liga en el torneo por puntos, pues se queda en estadística ya, ¿no? Se queda en estadística, claro que nos da fuerza y nos solventa el trabajo, el hecho de que en casa no hayamos tenido un resultado negativo, pero al contrario, hay que disfrutar el partido, hay que vivirlo de buena manera y trabajar el partido como lo dijimos, sacar lo positivo y ir por el resultado en casa. ¿Sientes que te pudiste haber ido con ventaja? Sí, la verdad sí, nos pudimos haber ido con ventaja, desgraciadamente no entró la pelota, el portero tuvo dos, tres atajadas muy importantes, pero bueno, insisto, sacar lo positivo del partido, ver punto y aparte y ir con todo el día sábado.